por concluida la vigésimo quinta edición de las romerías de mayo. La caravana cultural encabezada por las banderas de los pueblos de Latinoamérica llegó hasta la plaza de la Revolución Mayor General Calicto García Íñiguez para luego trasladarse a los alrededores del 18 planta. En la jornada de cierre del principal evento de la Asociación Hermanos Aiza en Cuba, jóvenes holguineros y de distintas partes del país sembraron una palma real como símbolo de cubanía, esperanza y continuidad. Además fue Isabel hacha petaloide ante el lente de cientos de teléfonos celulares que captaron una antigua tradición holguinera que da origen a esta gran fiesta. Más de 100 delegados de 30 países como Argentina, Francia, Ucrania, México y España se dieron cita en este Festival Mundial de Juventudes Artísticas que durante la noche de clausura también puso a pensar y a bailar a los participantes en diferentes espacios con los temas del popular Grupo Buena Fe y el cantante Alain Pérez, así como la banda de rock norteamericana Suicidal Tendencies. Durante seis días se respiró arte en calles y plazas de Holguín como parte del movimiento cultural que generan las romerías de mayo. La 25ª edición ya está grabada en la historia de esta ciudad cubana de los parques que los invita a volvernos a encontrar en mayo del 2019 para celebrar juntos el primer cuarto de siglo de este Festival Mundial del Arte Joven.